... Investigadores de la Universidad de Málaga han puesto su mira en el tomate... ...por ser uno de los frutos de mayor consumo en la dieta mediterránea... ...y han conseguido aumentar un 15% su contenido de vitamina C... ...a través de un gen de la fresa. Se trata de mejorar la calidad de estos productos para el consumo humano. El tomate tiene poca vitamina C... ...y entonces pues metiéndole este gen de fresa... ...queríamos contestar la pregunta... ...de si éramos capaces de incrementar en un fruto el contenido de vitamina C. Es un poco el futuro, porque forma parte de lo que sería la alimentación personalizada... ...lo que se conoce como alimentos funcionales. Al tratarse de un tomate con un porcentaje más alto de vitamina C... ...tiene también un mayor poder antioxidante... ...y como es un producto con un gran índice de consumo... ...se consigue que la población adquiera también, en mayor cantidad, esta vitamina. Nosotros trabajamos en tomate y trabajamos en fresa... ...siempre en fruto, entonces es porque es el alimento final. Aumento moderado de vitamina C son en general beneficiosos para la salud. Se publicó en Science que es beneficioso para cáncer de colon... ...en defensa del organismo frente al cáncer de colon. En el mundo hay unos 200 millones de hectáreas cultivadas... ...con organismos modificados genéticamente. Para estos investigadores la ingeniería genética... ...con todas sus precauciones es una solución para crear productos... ...con un valor nutritivo añadido.